La octava división de Club Atlético River Play se impuso 3 a 2 en un partido complicado ante San Lorenzo. Hablamos con Federico Moreno, autor del doblete, para River desde la tribuna. Federico, felicitaciones por los dos goles primeramente, una victoria importante para arrancar el torneo, sobre todo ante un rival tan difícil. Sí, muchas gracias primero. Sí, un rival muy difícil que recién arranca el torneo, pero estamos los dos arriba ahí y ahora por suerte le pudimos ganar y estamos arriba nosotros. ¿Sentiste que en algún momento se les complicaba el partido? Sí, sí, la verdad que sí, por minuto se nos complicó porque ellos empezaron a tener la pelota y nosotros nos defendimos muy bien, aunque nos hicieron dos goles. Bueno, a pensar en el próximo rival y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Chau.